Hola, Arreflod Hola, Arreflod En este video le voy a explicar como hacer Big Box Es un tutorial medio crucho, pero bueno Los principales del Big Box está el bombo Quizás así, es como una P, hijo de puta Es... Como la P P, P, P Mostrar un poquito de lo que haces Mostrar un poquito de lo que haces Muestra un poco Ya, ya Ya, ya está, mucha emoción, Arre Ahora, para, ¿ya le cortamos? No, si, si, si A ver, Arre Ahora vamos a hacer el platillo Que es... Te sale de Matrix Es... Apoyar la lengua sobre el dedo cinta y hacer... Y acá se están ganando el dedo, Arre Es que está muy al pedo, sepa disculparnos Si no te gusta Si no te gusta, poné el botón Me gusta Y si no te gusta, poné el botón Me gusta Ya, ya Ya, ya